Dice, bien, hablando del tema de las elecciones, Chiche postula a Chiche Dualde, postula como candidato a Roberto Lavagna. Ahora empezó todo el tema de tirar candidatos, ¿no? Todo el tiempo a ver cómo miden eso. Lo que se piensa es que Lavagna podría unir a los radicales desencantados con Macri, a los masistas que no quieren a masa, a los peronistas no kirneristas, a los kirneristas no cristinistas, a los progresistas no izquierdistas, a los tinelistas no showmachistas y a los macristas no macristas. Si lo logra, podría llegar a la presidencia tranquilamente. Éramos pocos y ¿saben quién volvió? Diego. No sé si lo vieron haciendo declaraciones, no está para dar un examen de manejo. Infama lo agarró saliendo de la casa de voto, hizo declaraciones por la ventanilla del auto y menos mal que no le pidieron que soplara la pipeta. Míralo a Diego, a ver. No, 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 yo hablo de detenido. Ser presidente del Inter es el primero, tiene que ser para lo físico, es para lo físico. Y se asustaron, se asustaron como todo el mundo. Pedí, pedí, pedí de... Mañana, mañana. Sí, ma... No, Rocío es la fiera. Que el deshaciamiento. Yo no sé, pero está manejando. O sea, no, más allá de cómo esté, está del lado del volante. No es Inglaterra que el volante está del otro lado. O sea, está de este. La locura es que esté manejando en ese estado. Una locura total. Bueno, organismos de derechos humanos marcharon en rechazo al nuevo rol de las Fuerzas Armadas. A ver, cómo es esa historia, fue uno de los escándalos de la semana. El gobierno anunció, en realidad, una cosa que ni siquiera es un gran cambio, es un cambio bastante menor, que la oposición aprovechó para decir que van a estar los milicos en la calle. Y nadie dijo que van a estar los milicos en la calle. Pero todo el mundo responde como si el gobierno hubiera dicho esto. Lo que dijo es que el ejército va a ir a las fronteras y que combatirá el terrorismo. Y desde el kirchnerismo esto lo vieron como una vuelta de los militares a la calle. Está habiendo un problema con el tema de los militares en la Argentina hace ya bastantes años. Yo el sábado escribí en la columna de Clarín un tema sobre, no sé si saben que se estrenó, o se está por estrenar creo, capaz se estrenó el viernes, una película sobre Maldonado. Hablamos ya el domingo pasado de esto. A mí me parece terrible que una cosa que es tan evidentemente mentira y que se manejó con tanto cinismo, ahora se trate de consagrar, para decirlo de algún modo, con una película. Ahora, es lamentable, Maldonado un chico joven, militante, bla, 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 pero se ahogó. Nunca estuvo desaparecido, siempre estuvo en el mismo lugar y lo encontraron finalmente ahí tantos días después. Esto no es una opinión, cuando se hizo la autopsia de Maldonado, los familiares y los organismos llevaron, y esto no es una metáfora, es tal cual, 52 peritos a la autopsia. Yo nunca en mi vida había escuchado una autopsia con 50 peritos, que eran todos de ellos los peritos. Y los 50 peritos, que estaban ahí para decir que Maldonado había sido torturado, no se animaron a decirlo, porque no era cierto. O sea, los 50 peritos dijeron que nunca lo golpearon, que no lo arrastraron, que no le habían pegado en la cabeza, que nada, que se había ahogado, que esto es lo que había pasado. Y todavía hoy se insiste con el tema de la desaparición de Maldonado. Y nadie habla, porque a todo el mundo le da culpa hablar de esto. Y yo creo que ya está, ¿no? No tenemos que tener culpa para decir cosas que son verdad. Digamos, yo lo lamento, pero no estoy ofendiendo a nadie diciendo que Maldonado se ahogó. Lo lamento por él, por él y por cualquier otro chico de 20 años que sea ahogado de 20 o de 90, no me importa. Es una lástima que la gente se muera, ojalá no se muería nadie. Ahora, tampoco voy a decir, para quedar bien con algunos, que a Maldonado lo desaparecieron, porque no lo desaparecieron. Es impensable creer que este gobierno, o cualquier gobierno de la democracia, porque realmente uno no podría pensar nunca que Alfonsín o de la Rúa o Menem mismo podían desaparecer a un tipo, como si en su momento hicieran los militares. Es impensable. Bueno, sin embargo, hay un sector de la gente, yo creo que ponía en la columna, iba al ejemplo, ustedes alguna vez quizá escucharon, que hubo un montón de soldados japoneses que pensaron que seguían en guerra. Y no se entregaron. Y los tipos seguían combatiendo en lugares aislados, en el medio de la selva, etc. Y trataban de decirles, vuelvan, porque terminó la guerra. El último que se entregó, esto que digo son datos históricos, los pueden buscar. El último que se entregó, se entregó en el año 74. La segunda guerra terminó en el 45. El tipo estuvo desde el 45 hasta el 74, aislado, pensando que la guerra seguía. Y por eso no se entregó. O sea, gente evidentemente enferma. Me da la sensación de que, desgraciadamente, una parte nuestra está así. Hay gente que sigue siendo soldados japoneses que no se entregan. El tipo que piensa que hoy puede haber un desaparecido es un poco el soldado japonés en el medio de la selva. Pensando que todavía está la guerra de los 70 o de la dictadura. Ahora, ¿hay que hacer algo con las Fuerzas Armadas? Sí. El gobierno se tiene que meter hoy en esa discusión. Yo realmente, con el quilombo que tienen, no me metería. Porque ya tienen, o sea, para donde dan un paso es un despelote. No me metería en ese quilombo. Ahora, ¿alguna vez tendríamos que discutir qué queremos hacer? Con las Fuerzas Armadas. Y yo planteo una discusión incluso amplia. Hay gente que te dice, no tiene que haber. Bueno, discutamos si hay que disolver las Fuerzas Armadas. Hay países que no tienen Fuerzas Armadas en el mundo. Costa Rica es el ejemplo más común, más citado. Pero hay cinco o seis más. Algunos son pequeños países en Europa que, ahora fíjense lo que hacen los tipos. Y preguntémonos si nosotros nos lo bancaríamos. Hay países que, por ejemplo, disolvieron las Fuerzas Armadas y usan para la frontera y como seguridad la Fuerza Armada de un país vecino. Usan la Fuerza Armada francesa o la alemana u otra. Nosotros nos bancaríamos a los militares brasileños cuidando nuestra frontera o a los chilenos. No lo sé, pregunto. Yo no tengo problema, pero digo, no sé si Argentina se lo bancaría. En todo caso, veamos para qué harían falta. Lo que sé seguro no sirve es pensar que son parte de la dictadura. Ya ninguno de todos los que están estuvo en la dictadura. Pero ¿saben por qué esto se puede afirmar? Por una cuestión de edad, porque los milicos van ascendiendo por los años. Ya no da más la cuenta. O sea, no hay más. Todos los que están estuvieron en la democracia. Algo tenemos que hacer con esos tipos. Son un montón. Bueno, ¿de qué van a laburar? ¿Qué van a hacer? Me parece que es una discusión que vale la pena tener, pero que la tenemos que tener sin prejuicio, sin pensar que los otros son inmediatamente tipos de la dictadura, porque no lo son. Yo iba a decir, medio en broma, no había tanto malestar en los organismos de derechos humanos como cuando nombraron a Milani. Y en realidad cuando nombraron a Milani no hubo ningún malestar. O sea, los mismos organismos de derechos humanos que ahora putean se comieron doblado en cuatro a Milani. Y Milani está preso por dos notas nuestras. O sea, que conocemos bien el caso. Una nota que hicimos acá por arriquecimiento ilícito, donde mostramos la casa, y otra nota que hicimos que hizo Rodrigo Alegre en La Rioja, donde mostramos que salían el nunca más como responsable de la desaparición del soldado Ledo. O sea, conocemos bien esta historia. En ese momento yo no escuché a nadie, a ningún organismo, hablar en contra de Milani, que ahí había un represor. Ahora no está por pasar nada, pero Milani era un tipo que se había chupado a un soldado en Tucumán. Es más, no solo no hubo malestar. Ebe se sacó una foto, ella y Milani en la tapa de la revista de las Madres. Esa foto está, se encuentra en cualquier archivo. Estela por poco le tiraba besitos. Ahora Milani está preso por represor y por chorro. Y lo loco también, que desde el lado político pasó igual. Tanto Scioli como Massa, en la campaña del 2015, propusieron lo mismo que ahora dice el gobierno. Hace 15 minutos. Mirá la placa de publicación de Scioli. Ahí tenés, ¿eh? Como mi compromiso en la lucha contra la seguridad y la narcotráfica, que es una realidad, blindaje de 2.000 kilómetros de frontera, con efectivos de las Fuerzas Armadas, que ya están ahí. Bueno, esto es lo que está diciendo hoy el gobierno. Scioli está en contra. A ver, mirá lo que decía Massa. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, puedan atacar y bloquear las fronteras. Pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Bien, chicos, hagamos política en serio. O sea, por lo menos esperen a que pasen 10 años para que la gente se olvide de las declaraciones. Esto pasó hace un año y medio, dos años. Es increíble, realmente. Y ya que hablamos de doble moral, esto también es más increíble. Porque hay gente para la cual hay dictaduras malas y otras buenas. Es como que en su momento no dicen nada porque les conviene. Milani, por ejemplo. Ahora dicen porque no lo ponen ellos. Fíjense lo que pasó. Rodríguez Sá le dio un premio a Carlotto, a Estela de Carlotto de las Abuelas. Yo no sabía esto y realmente me impresiona mucho la historia. Rodríguez Sá había mandado en el 78, plena dictadura, a Macera, una carta privada en la que acusaba al diputado radical Arturo Negri y a otros exfuncionarios de ser subversivo. Yo les digo, una carta de un político a un comandante de las fuerzas acusando a otro de subversivo era pedir que le pegaran un tiro. Directamente, no había nada intermedio. Y es más, pedía textual un castigo ejemplar. Entonces, como ahora le da un premio, van y le preguntan a Carlotto. Mire, Carlotto, este tipo le mandó una carta a Macera pidiendo que boletearan a Negri. ¿Qué dice Carlotto? Es un ejemplo de doble moral increíble. Dice, de esa carta ya sé, es el pasado. La oportunidad del cambio hay que dársela a todos. Bueno, ¿por qué cambia? Porque Rodríguez Sá probablemente sea compañero de fórmula de Cristina. Y obviamente Carlotto es que es negrista. O sea, si sos un militar que no nació en la dictadura, sos represor. Ahora, si sos un gobernador colaboracionista con los milicos, sos un copado que se equivocó. Estamos todos locos. Bien, una historia increíble también que está empezando a crecer y que va a ser una de las noticias más importantes de esta semana que viene. Ya lo habrán escuchado, en parte, es la denuncia de los médicos brasileños truchos en el hospital de Cañuelas. Esto se está volviendo también un escándalo político y judicial porque no puede aparecer varios médicos truchos en un hospital sin que el poder político lo sepa. Es bastante difícil que una cosa así pase y sin que en la justicia esto de alguna manera se lo avale si es que hay algún conflicto. Hoy, habiendo ya por lo menos cinco... Porque uno habla de médicos truchos y del otro lado de la moneda del médico trucho está el paciente muerto, ¿se entiende? No es que es un médico trucho, un homeópata trucho que le dio dos globulitos y le dijo, anda. Son tipos que atendieron gente y esa gente se murió. Entonces, hoy todavía que hay por lo menos cuatro o cinco muertes, por lo menos, todavía ni siquiera allanaron el lugar. Todavía no se tomaron los expedientes médicos de las personas perjudicadas. Los abogados del lugar, del bar, de ese barrio donde esto sucede, en Cañuelas, no quisieron participar de las denuncias porque el hospital depende del intendente. Entonces, no quieren pelearse con el intendente. Ahí empieza a aparecer el tema político de esta historia. Hay una contadora del hospital a la que por pagar horas extras truchas le hicieron la vida imposible y la mina terminó con una licencia psiquiátrica. Hay una denuncia penal hecha por Luis Sánchez. Uno de los muertos es Nelson Sánchez, hermano de este chico Luis. Nelson tenía 29 años. Entró un 29 de diciembre y murió el 31. Ingresó por gastroenteritis. Al otro día le diagnosticaron neumonía y al otro día murió de una tuberculosis. Este es uno de los casos. Mañana el abogado de las víctimas, Claudio Calabresi, va a presentar una denuncia de particulares damnificados. Él ya tiene cuatro casos de fallecidos y le siguen llegando denuncias de nuevas víctimas. Hay otra que se llama Mayra Ojeda. Ingresó el 23 de marzo al hospital con un embarazo normal de ocho meses. La atiende un supuesto jefe de guardia, Hernán Carpio, y la doctora Andrea Macri. Y después uno de los médicos truchos, un brasileño, René Alves. Y esta chica termina perdiendo al bebé. Le dijeron que no tenía líquido amniótico. Todavía hoy no le entregaron el cuerpo al bebé, ni la historia clínica. Y ninguno de estos dos, ni Carpio ni Macri, sigue yendo al hospital. Uno de este grupo llegó a estar a cargo del hospital. Ahí tenemos, ¿ves? Doctor Hernán Carpio, la firma y el sello del tipo en una receta. Este no sé, está rajado. No está vinculado a la causa, creo que está rajado. Va, está vinculado a la causa, creo que está rajado. El hospital salió a decir, para defenderse de algo bastante difícil de defender, que fue víctima de una estafa por parte de dos médicos truchos. Otra de las fallecidas fue Margarita Santos Serrano, de 68. Se descompensó en casa de la hija, llamar a la ambulancia. Y en la ambulancia está Jope y Joto Neto, cuyo nombre falso era Felipe Nori. Esta señora entra en paro durante el viaje. El médico, que no era médico, no le hace ningún tipo de animación, llega al hospital y se muere. Por eso digo, hablamos de médicos truchos que suena hasta divertido. Y atrás del médico trucho está el paciente muerto. Porque no es que una cosa va sola, son dos cosas que van juntas. Ahí tenés en el libro del hospital, ese es el libro del hospital, nunca lo mostraron hasta ahora, la firma de este peyoto neto, que en realidad es Felipe Nori. La unidad fiscal 1 de Cañuelas, que se supone que es la que interviene en la denuncia, el fiscal está de vacaciones. No sé dónde estará, pero si está mirando, vaya, ¿no? Porque, qué sé yo, capaz hace falta. Elías Arrieta, que es el hijo del intendente Gustavo Arrieta, también trabajó en el hospital y también se duda sobre su título. El tipo muestra un título de recibido en Cuba, que se duda que sea real. Otra historia más para preguntarse. Bueno, el programa de esta noche tiene que ver con por dónde ajustar. Porque el gobierno empezó a ajustar por el tema del INVAP, por ejemplo, esa gente que hace reactores nucleares y que tienen un laburo genial, increíble, y se equivocaron y, por supuesto, volvieron para atrás, porque no era el lugar por donde ajustar. Te vamos a hablar de tres casos nada más, pero hay cientos de miles de casos. Te vamos a hablar de Astilleros de los Santiago. Astilleros de los Santiago se supone que es un lugar que hace barcos. Hace 30 años que no hace un barco. 30 años que no hace un barco. Gasta 3.600 millones de pesos. ¿Y qué es? Una caja de la política que maneja ATE, el Sindicato de Trabajadores del Estado. Y, además, otro de los casos donde se sigue gastando guita, en vano, es acumar. Tiene que ver con lo que veíamos en el avance. La limpieza del riachuelo. Empezó en la época de los egipcios, más o menos, la limpieza del riachuelo. Todavía hoy el riachuelo es ese pozo de mierda que vemos habitualmente quienes pasamos de provincia a capital. Vení que te empiezo a contar las dos historias. Dale. Gracias.